Gracias a vos, Juan. Bueno, charlábamos el viernes con Matías Marini, el responsable, el referente de la oficina de atención al inquilino aquí en la ciudad de Tandil, y nos decía, no sabemos, no sé de dónde saca a Rizabalaga los 45.000 inquilinos que hay en Tandil. Juan, ¿cómo surge esa estimación? Bueno, en realidad a veces muchas cosas que decimos sobre este tema de alquileres y vivienda pareciera que genera polémica. El dato no es, como todo es aproximado y es parte de las deficiencias que nosotros criticamos acerca de la gestión municipal de no saber cuántos inquilinos hay en Tandil. Y eso es grave porque es algo que le reclamamos hace tiempo. Pero les voy a dar algunos datos muy sencillos como para aproximarnos a esa cuestión. Según estudios de la universidad, de quienes han estudiado la evolución del suelo y la vivienda, el mercado del suelo y la vivienda en Tandil, en el 2001-2002 teníamos alrededor de más del 70% de los propietarios, teníamos un 62,6 para el 2010 y una tendencia al 58,7 para el 2019. Datos que corroboró la encuesta de hogares y empleo municipal 2018-2019, que se hizo desde la provincia. Y los inquilinos pasaron del 15,5 al 24,5 del 2001 al 2010 a una tendencia de más del 30% en el 2018-2019, según estos estudios y esta encuesta. Ahora, nosotros estimamos, a eso le sumamos, que puede llegar a haber alrededor de 15.000 contratos de alquiler, partiendo de los contratos formales, por decirlo de alguna manera, que son aquellos que intervienen a un corredor inmobiliario, y un crecimiento bastante importante de los contratos informales. Hago esta forma de diferenciarlo como para dar alguna muestra de dos tipos de relación distinta en torno a lo mismo, que es el alquiler de vivienda, y que eso nos puede dar más o menos 15.000 contratos. Hoy en Argentina, el promedio de hogar, según lo que se usa en estadística, da a tres personas por hogar, desde quien vive solo hasta quien son padre y madre y cuatro hijos, pueden ser seis. El promedio hoy que se utiliza es tres, un mayor y dos menores, o dos mayores y un menor. Y eso nos da más o menos entre 40.000 y 45.000 personas. O sea, no de 45.000 inquilinos mayores, sino de 45.000 personas. Más o menos, eso corrobora que es el 30% de la población tandilense, o de quienes viven en Tandil, que están en situación de alquiler. Por supuesto que es un dato por aproximaciones, pero no es menor, porque esto es lo que venimos sosteniendo ya hace algunos años, y me parece que no somos los únicos que sostenemos esta cifra. Aún así, nos hemos encargado, porque yo con Matías trabajo muy bien, estamos en comunicación cotidiana, porque durante la pandemia han aumentado muchísimo las consultas, y también algunos conflictos, pero uno de los proyectos que presenté hace un mes, que todavía duerme el sueño de los justos, entre tres proyectos que presenté sobre alquiler de vivienda, era una encuesta municipal para inquilinos de vivienda, que por ahora no ha prosperado en manos del oficialismo. Correcto. Así que, entonces, este número de 45.000 inquilinos aproximadamente, usted lo está ratificando con todos estos estudios y esta evolución que viene planteando. Sí, sí, así es, así es. Es nuestra estimación. Ojalá si alguno de otros sectores o el propio municipio tuviera otra estimación, bienvenido sería, porque es muy importante para la generación de política pública saber de cuánto y de qué situación estamos hablando. Nuestra propuesta de ordenanza de encuesta municipal de inquilinos iba también en ese plano, y en esa propuesta también pido dos informes, que tampoco por ahora los elevaron, que es el informe de la OMAY, de los casos atendidos, y el informe de desarrollo social, de los subsidios que el municipio da en alquiler. Así que la respuesta del municipio debería ser a estos tres pedidos que ya realicé hace más o menos un mes. Correcto. Podríamos hablar entonces de 45.000 personas que viven en viviendas alquiladas. Así es. Correcto. Matías Marini hablaba de 13.000, de 13.000 inquilinos. Nosotros hablamos de 15.000, o sea que la diferencia no es tan grande. No, no, está claro. 13.000 por 3, 15.000 por 3. Está claro. Correcto. Y esta evolución en cuanto al porcentaje de inquilinos que hay aquí en la ciudad de Tandil, ¿a qué se debe o cuál es la interpretación que ustedes realizan? Mirá, esta pregunta es interesante porque quizás desata otras dos preguntas que son sobre la vivienda y sobre el mercado de la vivienda, sobre el desarrollo urbano. Y eso quizás es lo más rico porque el acceso a la vivienda por alquiler entra dentro del problema de la vivienda y el desarrollo urbano. Hoy, si vos me preguntás cuál es el diagnóstico en el marco de la pandemia, yo creo que la pandemia puso de manifiesto de alguna manera la crisis del mercado de la vivienda en Tandil. Y esa crisis se expresa en doble vía. Por un lado, para quienes intentamos acceder a la vivienda, por los precios de los inmuebles, por la situación de los alquileres, por las dificultades económicas, por el crecimiento de los inquilinos y por la baja de la cantidad de propietarios. Ahora, por el lado del mercado inmobiliario, viéndolo desde la lógica empresarial, también desde el 2015 asistimos a un estancamiento en relación a lo que fue el auto anterior. Entonces, eso tiene dos condiciones fundamentales de mirada, pero podríamos, si ustedes tienen tiempo, profundizar. Pero dos para darlo como síntesis, si se quiere. La primera es que llevamos 17 años sin tener una política habitacional, sin tener una política de vivienda desde el Estado municipal, sistemática, digamos, e integral. Y por otro lado, porque las condiciones que permitieron ese gran auge inmobiliario que tuvo Tandil, sobre todo en la etapa 2003-2012, con un corte muy fuerte en el 2005-2019-2009, les voy a poner un ejemplo. Entre 2005 y 2009 en Tandil se hicieron 23 edificios. Entre 1960 y 1990 se hicieron 21. ¿Se entiende? Y a su vez se hicieron una serie bastante grande de lo que se llaman viviendas multifamiliares, o lo que en la calle llamamos complejos de departamento. Esta etapa de auge 2003-2012 tuvo una segunda etapa hasta el 2015, que en realidad tiró de la cuerda mucho más los créditos Procrear, la tasa subsidiada. En Tandil se hicieron más de 2.000 para asalariados, más 600 de la urbanización. Y una tercera etapa, 2015-2020, de estancamiento, con un breve auge en el 2017, que no volvió. Pero, ¿cuál es la situación? Es que, por un lado, ya se usó la densificación permitida en el PDT y ya se tuvo un auge de ocupación del suelo urbano que es escaso, digamos, ¿no? Entonces, esto no vuelve, no es que el suelo es como un mate que lo podés producir interminablemente. El suelo urbano es escaso, doblemente, porque es tierra, que no inventamos, y segundo, porque la urbana es una mancha determinada, legislada, hasta donde puede llegar. Y porque hay sectores que no están dispuestos, aunque pudieran comprar un inmueble, a irse a vivir a cualquier parte de la ciudad. Esa rentabilidad extraordinaria de verticalizar la ciudad y de ocupar las cuatro avenidas principales, los cuatro cuadrantes principales, que es lo de mayor rentabilidad, y el faldeo de la zona sur serrana ya se realizó. Esas condiciones no vuelven. El auge inmobiliario no es infinito. Entonces, ahí tenemos un problema, desde la lógica empresarial. Ahora, eso generó, además del auge de los commodities, la desconfianza en los bancos en el 2003, el boom, digamos, de la soja, esas condiciones macro hoy no están. No están esas condiciones macro y esas condiciones de posibilidades de hacer uso del suelo vigente y de la densificación que nos permitía el PDT. Hoy ya se ocupó. Pero tenemos una tercera condición, que es un problema y una contradicción. La valorización de los inmuebles. En búsqueda de la renta extraordinaria, en búsqueda de la renta inmobiliaria, también subieron cada vez más los inmuebles y es como una L. La flecha para arriba son los valores de las propiedades y la flecha horizontal son los ingresos promedios de la población. Ese ángulo es cada vez más grande. La diferencia entre una y otra flecha lleva a que se produzca la mercancía vivienda, pero sean cada vez menos sectores las que puedan acceder. Eso estampa al mercado inmobiliario. Quiero decir, una contrarión propia del mercado inmobiliario genera una mercancía cada vez más cara, pero que nadie la puede comprar. Lo que en el momento de la economía es la sobreproducción, o cuando se produce muy, pero en el asalariado no puede comprar, se produce en la vivienda. Hay cada vez menos suelo, lo que queda para hacerse es cada vez más caro, pero la demanda es cada vez mayor sobre un bien que es más escaso. Entonces el precio es más caro. ¿Esto qué es lo que ha sucedido? Es que a pesar de que en 17 años no se construyó, o se construyó como nunca en la historia de Tandil, sin embargo, la propiedad se fue en menos manos. ¿Por qué? Después del pequeño auge que tuvo de la lógica del abuelo, que pudo comprar un departamento en los primeros años, 2003, 2006, el valor es alto, que ya nadie puede comprar esa propiedad. Entonces, a pesar de que se construyó mucho, hay menos propietarios en Tandil que antes, que en la Tandil previa a ese boom. Y eso también es la cantidad de alquiler, ¿no? Correcto. Juan, queda clara la explicación. Te agradecemos mucho y, bueno, también ese número al que hacías referencia también queda claro de dónde sale. Seguimos charlando en otra oportunidad. No tenemos tiempo ahora de la nueva ley de alquileres, algo por lo cual luchaste tanto vos, así que es un tema que nos queda pendiente. Nos queda pendiente eso y también, de alguna manera, podemos poner y debatir un poco lo que yo considero son tres visiones de cómo salir de este atolladero y en algún momento seguramente las podemos compartir y charlar con ustedes. Perfecto. Muchísimas gracias, Juan R. Zabalaga, consejero del Frente de Todos. Gracias por hablar con la radio y con el canal de Leco. Muy amable.